¿Qué es la Secretaría de Deportes? Estamos hoy aquí, en este salón que están viendo ustedes, en el salón del Consejo Deliberante de aquí de Cañuelas. Así que, bueno, gracias a la Intendenta por poner a disposición este espacio del Consejo Deliberante. Y recién, como llegamos con mi equipo un rato más temprano, estuvimos en Libertad y 25 de Mayo, en un café que está acá en la esquina, no sé quiénes conocen y quiénes no conocen la plaza. Y miraba por la televisión una publicidad, unas zapatillas, unas zapatillas especiales que dice, bueno, haga deporte caminando. O sea, camine con estas zapatillas que adelgaza o no sé qué bien como era la publicidad. O sea, qué gran mentira, ¿no? O sea, el deporte también es un trabajo, el deporte demanda tiempo y el deporte demanda esta formación tan importante que van a hacer ustedes. Es decir, digamos, nosotros en el equipo del gobernador de Inicioli, donde también participa el ministro de Asuntos Agrarios, Arrieta, tenemos un gran convencido del valor del deporte para la cultura de la vida, del valor del deporte para sacar a nuestros jóvenes de la calle, del valor del deporte para sacar a los jóvenes de la droga. Así que, digamos, no nos podemos hacer los distraídos en esto que tiene que ver con formarse para mejorar lo que ustedes le dan a cada uno de los chicos y a cada uno de los jóvenes. Así que hay muchas veces, y esto lo sabrán muy bien las docentes, que uno no le da tiempo a la capacitación, ¿no? Y la vida cotidiana, la tarea del día a día, les pasan por encima, ¿no? Y yo creo, como lo digo en varios cursos del IPAP, que hay que... el IPAP es el Instituto Provincial para la Administración Pública, que es el que organiza todos estos cursos y que ahora les voy a contar un poco qué otros cursos tiene. Yo creo que a veces hay que parar, ¿sí? Hay que parar la pelota, para decirlo de alguna manera, deportivo y mirar la cancha. Hay que parar y afilar la sierra, ¿sí? Y seguir cortando. Si no, si uno sigue cortando de la misma manera que lo viene haciendo siempre y no acepta una capacitación o una formación de docentes que tienen otra óptica o del equipo de la Secretaría de Deportes, uno afilando la sierra va a cortar mucho mejor. Entonces, para mí, estas formaciones que están realizando ustedes son muy relevantes. Así que, bueno, yo los quiero felicitar por dedicarse este tiempo para ustedes, ¿sí? Que este tiempo para ustedes va a arredituar en mejores servicios para los jóvenes de cada uno de los clubes de barrio, ¿sí?